Son las 10 de las 9 en Canarias, a esta hora comienza aquí en el Congreso de los Diputados el acto de constitución de las Cortes de la autécima legislatura. Pues hoy vengo a entregar 500.000 firmas al registro del Congreso para cambiar la ley electoral. La ley electoral actual básicamente está lastrando nuestra democracia, los votos no se corresponden con la representación que debería de haber en el Congreso y esto por lo tanto hay que cambiarlo y es importante que la ciudadanía, que las personas vayan todos a una a intentar que la representación que tengan dentro del Gobierno sea la adecuada para que así las reformas que se hagan dentro del Gobierno sean verdaderamente representativas de las voces de la gente. Me gustaría agradecerle la firma, obviamente, porque es lo que hace que hoy esté yo aquí, pero que el hecho de que yo esté yo aquí, yo estoy por ellos para representar su voz y llevarle su opinión a los diputados para que se intente conseguir un sistema electoral mejor. Gracias por ver el video.